Pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Cuánto ganas por mentir Mejor dime la verdad Sé que me vas Ay, me van a matar Lo bueno que es Tres shows más y termino el año Te pareces tanto a mí Y no puedes engañarme Cuánto ganas ¿Quién te paga por mentir? Mejor dime la verdad Al fin ya sé Que tú me vas a abandonar Y sé muy bien ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que no quise más problemas Con tu amor Que tú te vas a ir con ese Está bien, a mí me vale Yo me voy con el chaparro Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que no quise más problemas Con tu amor Todos Ese tonto que te... Yo sé bien que los dos entienden Y que los dos se rían de mí Tú crees que yo no me doy cuenta Pues ya ves que no es así Hace tiempo que lo sé Y yo jamás te dije nada A pesar de tu traición Luchita Luchita Góncora Yo te di la oportunidad Fíjate Que recapacitará Tú crees que yo no me doy cuenta Lo que pasa es que no quise más problemas Con tu cochino amor Ahora sí todos Ese tonto que te... No sabe ni lo que él espera Piensa que va a ser feliz Inocente, pobre amigo No sabe que va a sufrir Sobre aviso no hay en... Dile a ese que hoy te ama Que para amarte nada más Que para eso a él Le falta Y lo que yo Y lo que yo Y lo que yo Y lo que yo Te pareces tanto a mí Pero que no pudiste Ni puedes Ni podrás Ni tú Ni tu abuelita Engañarme Y lo que yo ¡Gracias!